Jóvenes emprendedores exponen sobre la realización de helados de Salcedo, mismos que se presentaron en Riobamba. Emprendedores de Salcedo realizaron una exposición de helados, mismos que cuentan con registro sanitario. Nosotros somos de Salcedo, Cotopaxi, somos de heladería Michita, tenemos los helados de Salcedo, sacamos más de 12 registros sanitarios, renovamos algunos, estamos implementando todo lo que es a nivel nacional, nuestro producto es elaborado de leche y crema, no tiene saborizantes, tenemos ya más de 25 años en el Cantón Salcedo. Cada año realizan la renovación de permisos de funcionamiento, esto en coordinación con el ARSA. Con respecto a eso hemos renovado, como ustedes pueden ver en nuestro producto, tienen todos los registros sanitarios, tratamos de caminar al pie de la ARSA con las normas y reglamentos que ellos nos impiden, mejorando así nuestra microempresa. El único fin de presentar mi producto, la calidad que tiene Salcedo y no solo Salcedo sino el Ecuador, entonces vengo con la finalidad de que ustedes conozcan el helado de Salcedo, el original helado de Salcedo, porque ustedes saben el marketing ha hecho muchos helados de Salcedo, entonces aquí les traigo los originales. Realizaron la presentación de diferentes sabores, mismos que se expone al público en el Cantón Salcedo. Sí, bueno nosotros estamos ahorita con una presentación de 75 gramos, tenemos el helado de sabores, el que tiene crema, mora, naranjillo y taxo, tenemos el de chocolate, tenemos el de coco, rompasas, tenemos fruta o comi bebe, tenemos aguacate, tenemos frutilla, tenemos uva, entonces todo eso tenemos un registro sanitario, galleta, chicle, guanábana, entonces vamos sacando gracias a la agilidad.